La cámara de los eones, ostia es aquí, es aquí donde el arquetipo, por fin ¡No! ¡No! No, 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 no El mono, el mono, el puma, el oso, el mundo estaba hecho una mierda, no lo, en el fin. Ahí está, ya llegué al arquetipo días. A mi el 5 no me pareció vacío, para nada, para nada, para nada vacío. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No have. ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Oh, no veo arma de cañón largo. Oh, cortador de plasma. Disipador de calor. A ver, este arma juega. Buah, como mola este arma. Y le dio el arma a los tres. A los tres. Hostia, que guay. Y el anillo, ¿qué es? Al recibir daño, tramo una comodación de baluarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Arquétipo secundario, vale, vale, pero yo quiero ver que anda por aquí. Uh, este arma lleva 400 balas, tío. Oh, Dios mío. Es como un puto rayo láser este arma, tío. No tengo espacio. Ah, muy bien. Vale. 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 Ahí están nuestros chicos. Vale. 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 Baita. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! eso. bucle de retroalimentación. ¿Qué hace este? Las evasiones perfectas activan una explosión en un área de efecto que inflige 100,9,8 de daño eléctrico y aplica sobrecarga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, los putos guiris. ¿Qué es eso? Kiri te va a aguantar, como no me vengas a ayudar. Kiri te va a aguantar, como no me vengas a ayudar. Kiri te va a aguantar, como no me vengas a ayudar. Kiri te va a aguantar, como no me vengas a ayudar. Kiri te va a aguantar, como no me vengas a ayudar. Kiri te va a aguantar, como no me vengas a ayudar. Kiri te va a aguantar, como no me vengas a ayudar. Kiri te va a aguantar. 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 Vale, voy a poner aquí. 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 Vale. 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 Prego, sal de ahí, coño Sal de ahí Joder, puto gato a los cojones Sal de ahí, hombre Yo no tengo sitios para ponerte, joder No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hay de llegar otra más muy rato! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que traer los tres aquí, esto es tonto. Hay que traer los tres aquí. Hay que traer los tres aquí. Hay que traer los tres. Oh, ya no tengo. Hay que traer los tres aquí. 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 Hay que traer los tres. Podría resultar útil. Hay que traer los tres aquí. Hay que traer los tres aquí. Esto no pinta bien 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 Esto es por aquí Esto no pinta bien 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 Estamos buscando Esto no pinta bien 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 No pinta bien Esto 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 no pinta bien Yo pinta bien Esto no 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 pinta bien Y la última Esto no pinta bien 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 Yo pinta bien Esto no 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 pinta bien Yo pinta bien Esto no pinta bien Esto no pinta bien Esto no pinta bien Esto no pinta bien Y vas a ir Esto no pinta bien Esto no pinta bien Esto no pinta bien Yo pinta bien Esto no pinta bien Esto no pinta bien Uno pinta bien Yo pinta bien Esto no pinta bien Joder, joder A ver, joder, 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 joder ¿Qué pasó? ¿Se me bloqueó? No jodas, se me bloqueó el juego Sí No jodas, tío Espérame ¿Cómo os gusta entrar por los agujeros? No hay nada ahí Te tiene que salir una armadura, tío Nada más entrar a la derecha A ver, a ver, déjame entrar a mí A lo mejor Bueno, pero es que yo ya lo tengo No, 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 no El chaval Ehm si en tu partida ya lo tienes no aparece más es que yo me acuerdo cogí el arquetipo y me fui y me fui, ya en cuanto lo cogí y luego volví a entrar esperándote y venía un guiri conmigo y el guiri entró y nada más entrar se encontró la armadura no, pero y tú en la tuya tampoco, ¿no? supongo a ver, que te escogiera un guiri o algo vale Dios cabrón no estoy en problemas eh, ¿y cómo puedo invitar al chaval ahora? yo no puedo invitarlo, ¿no? en el menú principal, opciones sí, únete, únete a mi tío, oh, coño el bicho este uh, me va a matar joder sí, 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 tranquilo sí, sí, tranquilo joder putos enemigos no paran, coño su presión no, no, no a ver me aceptaste la soli ah, coño es que no lo acepté claro espera vuélvemela a mandar tío claro ahora me sales desconectar nada más entrar a la derecha sí, nada más entrar a la derecha nada más entrar nada más entrar a la derecha hay un cuerpo tirado con el suelo vale espérate no, yo estoy como conectado tío eh ¿dónde estás? vale aquí ¿ves este cuerpo? aquí hay un cuerpo pues es aquí yo te dije nada más entrar a la derecha hay uno en uno claro porque en uno encuentras el el arquetipo a ver el tío ¿este qué? es que hay es que hay todo el fin acá chido pues vaya hoy salgo con esta voy a ir al juego avisa ya te mandé si no busca que te agrega a ti estoy muy desconectado es que no aparezco como me he desconectado yo es que no aparezco como me he desconectado bueno pero escucha desde el desde el lunes ya no están ya no tienen esa xbox encendida ya no pueden poner vale busca el que te dije y agregalo y ya está si solo sueltan munición esta peña ese si te llego ya ok esta ¡Suscríbete! Ufff, hijo de puta Ahí, ya se me ha echado Joder Joder, la maniega de las bodas, tío Joder Me cago en la hostia de la mierda Esto de arriba, coño Este es el que me está chimpando a mi todo el rato Madre mía, ahora que tengo Supresión Y... Mira que guapa La pesada de este báculo Mira, mira, mira Mírame, mírame, mira ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me jodas, otra vez Ah, porque entró este Hostia, que guapo La armadura de este tío Parece un titán del Destiny Qué guapo, tío ¿Eh? El Destiny Ah, pero ya En febrero empieza la forma final Ahora hay que verlo, ¿no? Vente por aquí Chaval A ver si le sale al chaval Entra rodando Entra rodando A ver si le sale a él Es que si yo la tengo Me la dejará coger A ver Espera, espera No sé si subiendo por ahí A lo mejor Qué raro Que yo no encuentre No hay nada Dice el chaval Será porque a lo mejor Es en cada partida ¿Eh? Sí, ese mola El que invade El que Este lo hace el alquimista El de El de invocar peña Creo Oh, qué guapo Este Mira, mira, mira Vamos a ver otra vez Bueno, el arquetipo Lo cogiste, ¿no? El invocador Es el arquetipo Que tiene Uh, subí de nivel 2 Qué rápido Subo el arquetipo Aquí, tío Me metí en el hueco A ver si encontraba algo A ver si encontraba algo Mira, ahí le encontró la chatarra Ahora Pues era la izquierda Era a la izquierda No a la derecha Me equivoqué yo Era la izquierda El arquetipo lo agarró Lo agarró Somme, sí No, ¿por qué le entró después de que lo cogieras tú? Yo no sé si le saldrá a él A él le falta eso Y tú tienes esta parte Tú Claro Nico Tú tienes este Este mapa Si tienes este mapa Vamos contigo Puta, le falta este mapa Ese es el rollo Necesitas la cámara de los eones Para tener este Si no podemos probar a ir a buscar el del alquimista El del alquimista es en Ferroburgo Sí Puedo hacer una aventura si quieren Ah, en una aventura podemos hacerla Si hace una aventura en la cámara de los eones Le tiene que salir A ver A ver A ver Sí, cerro burro Ferroburgo es Lossom Creo que se llama Lossom En Lossom Hay una ciudad que se llama Ferroburgo Ah, pues ¿Por qué no me sale? Marcar como leído Solo se puede Ah, no jodas Eso no lo sabía Por una alcantarilla Sí Tienes que investigar una alcantarilla Y te Y te No Ah Hostia, que buena Esa no la sé Esa información no la sé Vía, ves Porque puedes abrir una aventura En ese mapa Vale Porque básicamente Si entras desde este cristal Es totalmente irrecto Básicamente Barrio abandonado Esto es Sí, es por aquí Es Barrio abandonado Tienes que buscar una Una alcantarilla Es cualquier alcantarilla ¿Verdad? Sí El invocador ¿Dónde la consigues? Ya es En el principio En el En el bosque Este hijo ah si que te daban unas bolas ah necesitas 15 15 bolas para yo creo que las vendí esas yo las vendí las arquétipos creo las lunas de sangre o no ah no las tengo yo 4 4 tengo mira diego aquí hay una arma los cerdos quitan vida pues no te deje investigar aquí ah es una aleatoria vale yo pensé que era cualquiera bueno no hay sitio para eso no tienes y el DLC donde y el DLC que es de pago que es de pago joder yo solo tengo dos que tienes que ir por esta puerta Diego que no sabía lo de las lo de las lo de las luciérnagas lo de las lúciérnagas yo porque me encontré un vídeo a la tarde en tiktok estaba buscando como derrotar al jefe final para la partida de nuestro colega Adri y me aparecieron los arquetipos siempre siempre ah esta es la partida de las máscaras joder buah esta partida este mapa es super jodido el gran salón si aquí puedes conseguir aquí echas una partida de 3 en raya me ayudó a Adri y te da un arco no venga Hostia Que guay Estos, estos los odio Yo jugué a la tarde con un gear que invocaba a estos, a estos voladores Puedes invocar a lo animal que quieras Uf, este es brutal, con las dos Hostia, cabrón Este bicho es nuevo, yo esto no lo conocía Hostia, cabrón Te voy a poner el anillo aquí Ah, el Sauron es hijo de puta, que flipa Ahora hace un c*** de la de piste a este tío Ha, ha, ha Ha, ha Ha ¡Suscríbete! ¿Vale? Ostia... Llave del portal del biome ¡Coño! ¡Bueludo grandes! ¡Ah por culo, perra! Ah mira, le puedo dar, si le doy dos veces llevando el arma le hago cuerpo a cuerpo Mira No, no, si lo dejo presionado disparas Mira, cabrón Hostia, es que tienes, te pones un bicho de estos y una torreta y no tienes que hacer nada Y el invocador cuerpo a cuerpo Aparte tiene, en la primera es una torreta de disparo ¿Qué es esto? Y luego, y luego la siguiente es un lanzallamas Y la tercera es un cañón de laser Si Se tira el bicho, como se tira encima nuestro A ver, rasgos Te sube la vida La fuente amarilla Te cura Te cura Te llena la barra roja ¿Qué hace esto? Otorga uno de acumulación de baluardo No me la pena el baluardo No me la pena el baluardo Hostia Oh, qué guapo, Diego Cuando llevas la torreta Mira, la puedo soltar La puedo soltar para que la cogéis vosotros Sí Y la suelto Y recupero el 75% de la munición Hostia, eso está guay No Fue por la mitad No, no, no me la cabe la historia Yo estoy haciendo Bueno, me metí a hacer esto Para encontrar este arquetipo Hice un par de mazmorras Pero estoy en lo de la En la pantalla de la En la misión de las máscaras Me falta una máscara Bueno, lo del invocador es la porra Lo del invocador Muche tal Y la de los Los muchos que vuelan Los muchos que vuelan Están muy chetados Te saco un daño de la hostia Ah, las albóndigas del Las del árbol Son las albóndigas Estas que te quitan un huevo de vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no No, no No, no No hubiera un grande ahí por arriba o por abajo por abajo mira, mira, abrí una puerta aquí que le pasa hostia pero bueno, esto va a subir está muy bien me da yo un voraz un objeto de misión habrá que dárselo ahí a las tías aquí hay un libro queso de sitara es una receta esta receta sirve para preparar cualquier tipo de carne pero está especialmente pensada para el sabor único del arbustaice un arbustaice colmilludo 375 raides lizon y 12 dientes de frijol de ceniza será para abrir esta puerta se escucha llorar algo por esta puerta y hay un cristal bueno, no si, a través de la puerta si, con tu rollo hay que volver con la fuente esa y hay un cofre ahí arriba con los gigantes es que ya ya si, yo lo tengo el de contrincante el de contrincante desde el principio se lo puedo... claro subiendo ¿dónde fuisteis? ¿por dónde está? ¿por dónde vinimos? yo ya estoy en la fuente ah, coño pero no hay que darle aquí a las... a la fuente esta a la de las tías no, mira, mira, mira la cinta lisa es para poner en esta fuente pues me acaba de hacer una animación y... nada más básicamente no sé le unió las... le unió las manos a la... a las tías no hizo sólo la animación de ponerle la cinta en las manos claro porque se la acabo de poner vale se paró la... sí ah, no hostia hay como una cascada al lado vale pero ahora ya no me deja interactuar y si me separo la cascada deja de echar agua sí vale, si me junto sale agua mira o se... o un... ahí... ahí estás... te sigue saliendo el agua vale a mí no me sale yo le puse el lazo ahí a los brazos sí, esto es una puerta lo... lo otro lo... lo llegasteis a poner el medallón el medallón jajaja mira, estoy en cofre si... te digo esto es... el gran salón 17 te lo busco ahora mira hombre joder cuando... el de la fuente te acuerdas? qué? qué? bueno, escucha dónde está el arquetipo es fuera del mapa, eh? el arquetipo del ingeniero ¿dónde? que se ve ni idea ni puta idea no ah, la receta hostia, no lo sé la receta es que solo hice le puse el rollo en las manos y se echó para atrás el meko y ya y no hizo nada más uy, coño, me caí puta madre no, se levanta solo no, es en la cocina yo voy a mirar por aquí venga, tío descansa vamos que aquí nada encontraste el libro ahora es invisible sí, arriba pruebo ahora las puertas a ver si se abren letra es tuya no, las puertas no pero dale a leer y te sale el texto en la pantalla montacargas montacargas ya no se deja usar hay pocas delicias en el reino en el reino más codiciadas que la verdad hace mucho tiempo venga, tío ¿Qué recetas son? A ver, espera, déjame buscarlo en Youtube. ¿En qué partida? No, 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 con Adri hizo otra cosa, pero no era aquí, era en otro mapa. Puzzle, un dos, puzle, un salón. Vale, es que el gran salón me sale otra cosa. Ah, vale, Great Hall, aquí. Look at the door, a ver este. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Este es también el ascensor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Sí, ¿no? Estoy aquí ya. Vale. Sí, mira. Vale. Yo quiero este. Borás. Sonido. Sonido. Veamos. Seguimos. Serido. Seguimos. 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 No seguimos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que matar? Voy, 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 hostia, espera que me está comiendo a mi Joder Es que Ponerte en el medio de donde están ellos Pero y eso para que es Ponerte en el medio de donde están Ponerte en el medio de donde están Ponerte en el medio de donde están ellos Joder Coño Diego, no lo sé, tío, no sé cómo va, yo le estoy dando todos los botones Coño sé cómo va esto, tío, joder Se ponen todos a la puta vez, al medio No 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 coño que puta madre estos dos eh vale el pavo está haciendo unas cosas ¿por qué? ¿pero no dices que muchas gracias vale espera si pero no puedo salir ahora ven jeje ya ya hacer un boss por la puerta joder joder macho no 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 Joder,macho Es que solo vienen a por mi,chorro ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, es que si no... Voy a poner una torreta, nada más... Te la pongo aquí... Vale, torreta... Vale, venga... Te he dejado poca vida... Está la comida, coño... Vale... Vale... Y tú también tienes gulao ahora, diablo... Vale... 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 Este güey... No sé... Era un tío... Estaba ahí... Vivo... Ya... Te estoy vomitando... Por qué cuando te estoy vomitando... Ya... Ya... Si... Si... Gordo contra gordos... Si... Tiene tres fases de sobrecalentamiento... Ese rucho... Si... Si disparas de bala a bala... Ya está... Si disparas de bala a bala... Es muy bueno... Sobretodo para limpiar... T.... Ostia... Jo... Woder... Tch... False... ¿Ciertos? ¿Ciertos? ¿Que son anillos? Vale, ya estoy con los estos Hay que matarlo ¿O no? Eh, le puedo meter una, espero Ufff Estoy dentro del rayo No, hostia, así que me cita vida Uh, cuidado Cúrame, cúrame, cúrame Joder No, si ya estoy, si ya estoy subido Estoy dentro del ascensor, eh No he salido Me voy a matar Uh, me va a matar, eh Ya No, me dejó poner Mierda, joder No, no, me mató Es que no me dejaba salir el tío Me vino ahí Le puse la torreta Ah, porque son dos gordos Lo mató El otro que está abajo El, el Claro No lo puedes llamar No, llamar al ascensor Al que quedó abajo No, yo no he salido del ascensor No, me quedé dentro del ascensor Puse una torreta Y lo empecé a matar al tío Lo dejé a nada de vida Te vuelvo a explicar No he salido del ascensor Puse una torreta Y me quedé ahí Y el tío me encerró Ya, ya lo sé La macheta, sí Bajas tú Ah, sí Ahora puedes abrir las puertas A ver 58 58 Daño elemental Mejorar Prego Sal de ahí Sal de ahí Oye 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 Joder, el hacha es una puta mierda, macho No, ya pa'l meta Eh, si Eh, si, supongo Me tenéis que revivir Oh, le tocó ya al cervical O reduce el daño a los efectos de estado aplicados al portador Cuando sufres un efecto de estado o plaga No, ya pa'l meta 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 Yo armadura llevo 183 Y resistencia 109 Gull, aumenta la velocidad de luz en la persona ¿Cuál? Ah, sí Te mantiene, te mantiene el peso A mí me mantiene el peso en 60 No, ya pa'l meta 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 Vale, estoy viendo un gameplay ahora de un tío, que es antes de entrar al gran salón, en la puerta del gran salón, a la izquierda va por una habitación y ahí es donde está lo del cuadro secreto, es el, no, el gran hall número 6, ya, sí, gran salón, gran salón, pero es el 6, pero es que es el mismo punto, joder, en el del gran salón. Él, sale de aquí, ya. Por ahí no se puede ir. Todos tienen marcha. ¡Gracias! Ah, del principio, ¿no? Ahora que no deja entrar en los... ¿Cuál? El cortador de plasma Me invadieron en la de... Cuando fui a buscar el arquetipo del... Genial En ese mapa En una nave había ¡Gracias! 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 ¡Es un Power Ranger! ¡Es un Power Ranger! ¡Somos Power Rangers ahora! ¡El gordo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! Aquí me mató ¡Joder! aquí viene un guarda joder si si no los tocas no te atacan aquí está el gordo hostia este no lo había antes se cura sola esto no lo esquivas hostia hostia ¡Suscríbete! 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 No, no, no No, no, no No, no No, no Salón del Pestulante No, no Hostia, esto está muy bien No, no No, no No, no Aquí es donde juegas al 3 en raya En esta Y cada vez que juegas al 3 en raya abres una puerta Y aquí consigues el arco A mi me dio el arco A mi me dio el arco A mi me dio el arco Sí Se abre la puerta A mi me dio el arco Arriba a la derecha A ver Mierda Espera, espera, espera Vuelvo a mover Es que se cierra la primera Vale Ven aquí Diego Corre Por aquí Coño Coño Joder Joder Cotos grichos estos Mierda Cotos grichos Ahí viene, ahí viene Venga, aquí, a ver Por aquí, por aquí Uh Sí Tiene menos peso Sí, resistencia ¿Qué da? Aumenta la resistencia a las hemorragias Y resistencia al fuego Y aumenta la resistencia a las plagas Eso está bien ¿Dónde? ¿Dónde estás? No te viene un huevo de ellos Que no es lo mismo A uno, a uno Me acabo de gastar Gracias No te viene un huevo de ellos No te viene un huevo de ellos Que no hay nada, ¿no? Vale Y luego tienes que ganarle Yo lo gané a la segunda Yo Que coño es esto Eso lo haces tú Hostia, mira tu lámpara Como se ve Hostia Hostia Pero es que molesta un huevo La tienes bugueada Quítala, quítala Por favor Joder Es que me cegó totalmente La lámpara, tío Joder Es que tú no la ves en mi pantalla Pero Pero Brilla que flipas Por eso te estoy diciendo Parece que llevas las largas puestas Joder Entre eso Y todos los bichos Uy No llegamos Sí Pero palmamos los dos Bueno, el Diego no El Diego todavía no Tú reviviste, Diego La eléctrica La eléctrica Claro Claro Porque Le dispara a uno Y se electrifican Todos Yo tengo que Tengo que aprender A usar la de Los picos Hostia Los picos Quiero aprender Y aprender a usarlos bien Hacer las paredes ¿Sabes a cuál me recuerda A este arma, Diego? A la anarquía En el En el Destiny Es lo mismo Haces lo mismo Es que esta Esta los pone Esta pone La especial que tiene Tiene siete minas Y las pones Una a punto A la otra Y hacen la pared De Uh, mira ¿Qué es eso? Anillo de cazador Al Federico Sí, sí, sí No se puede jugar a la nube No es Sí, aparte Pero es 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 Series X ¿No? Lo tengo Claro No, lo digo Porque lo tengo Que instalar En el disco duro En el interno Para cobrar las cosas Del Prime Gaming También Pero yo las sigo cobrando La Eclipse Estuvo a 20 euros Estuve a punto de comprarla Pero, buf Me dio tanta pereza Es que la pistola La pistola Que da la expansión Es la hostia ¿Eh? Es que tengo Es que tienes puesta Te bloquea El cristal Si le pones La del medio Ganas Ahí está Si ganas Abre todas Si ganas Si ganas Ya coges Tú eso Y ya nos pilla A nosotros Ya le pilla A él Te da Ahí está Le da el arco Al Por ahí no das Tienes que dar La puta vuelta Arma principal Si Está guapa Yo la usé La usé En el En el Campo de los seones Esta En el de antes Para los robots Los chimpas De un tiro De una flecha A los de vida pequeña Con una flecha Los chimpas Hostia Ha desconectado La red Se me desconectó Si Me echó Pues mira Mejor Así lo dejo Un poco Si Si Tal cual Tal cual Es la una y media Bueno Pues Yo lo dejo Aquí Yo lo dejo Gracias. Ostias, súper cheto eso. Gracias.